Muy buenos días, comunidad de vecinos y amigos. Espero estén muy bien el día de hoy. Les habla Giovanni Díaz, doctor de baile. El día de hoy, en nuestra clase de salsa, vamos a ver charanga y pachanga, ¿ok? En la programación de vecinos y amigos. Bueno, vamos a iniciar con nuestro calentamiento. Vamos activándonos y empezamos con el trabajo del día de hoy, ¿ok? Vamos a ejercitar. Esto es, un, dos, tres, va. Un, dos, tres, vamos. Hombre atrás. Pecho, adelante. Esto es, va. Va. Al lado, todo. Va. Dos, tres, y va. Un, dos. Ahora, doble paso. Esto es, va. Un, dos, tres, y va. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Cadera, en círculo. Bendita al frente. Un, dos. Vamos. Comenzamos. Y. Un, dos, tres, y va. Uno, dos. Un, dos, tres. Hombros abajo. Vamos. Doble, hombros. Doble. Uno, dos. Eso es, vamos. Va. 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 Pica, macho. Pica. 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 Uno. Dos. Tres. Va. Cadera. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Tres. Va. Dos. Tres. Y va. Dos. Tres. Y va. Trabajo de cadera. Hombros. Tres. Y el que habla de mí. A mi respalda. Y el que habla de mí. A mi respalda. Es porque quiere ser como yo. Y el que habla de mí. A mi espalda. Es porque quiere ser como yo. Hombros atrás. Y el que habla de mí. A mi respalda. Es porque quiere ser como yo. Yo canto. Con vino. Com vino. Trim. Me me pego. Trim. Trim. Yo bailo. Desplazo a los lados Vamos Reto los hombros Hacia atrás Vamos, vamos Esto es Pulseras, caderas Sombreros, la capa Doble, un salito Vamos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ahora cadera Vamos, vamos Eso De lado Vamos Uno, dos, tres Vamos Atrás, al frente Atrás, al frente Eso es Vamos estirando un poquito Arriba Eso es Cruzamos Brazos hacia adentro Cambio El más vacilado 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 Muy bien, ahora vamos a hacer un pequeño dirigido con salsa, vamos entrando en calor y vamos a hacer luego la rutina del día de hoy. Vamos con música. Vamos a iniciar, abro, abro, cierro, abro, cierro. Brazito al lado, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, atrás, hombros atrás, eso es, va. Vamos a picar, pique, dos, uno, dos, uno, dos, esto es, uno, dos, uno, dos. Doble paso al lado, pa. Tres, doble pasito, un, dos, básico caleño, uno, dos, tres, tres, uno, dos, un, dos, ahora cierro, abro, pasada, al lado. Y, uno, dos, uno, dos, tres, dos, uno. Vamos con el paso su sitio, cruzo por delante, uno, eso es, vamos. Vamos y, uno, dos, tres, uno, dos, tres, va. Va. Un, dos, tres, tres. Flexiono rodillas un poquito. Eso. Ahora, saco pie atrás y flexiono. Va, 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 va. Trabajo un poquito los hombros. Vamos. Vamos con el paso, dinos, marcho, pique adelante. Un, dos, un, dos, tres. Eso es, un, dos, tres. Pa, 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 pa. Básico caleño. Un, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Pa, pa, punta de dedinos. Pique, marcho, pique, marcho. Un, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Vamos. Pa, 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 pa. Un, dos, tres, uno, dos, tres. Vuelvo. Suzie cue. Dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. 1, 2 Ahora, doble ombro arriba Va 1, 2 1, 2 1, 2 Cadera Volvás hasta la cadera Va 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 3 Hombros Esto es Al lado Justo por delante 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Vuelve a picar 1, 2 1, 2 1, 2 1 1 1 1 1 2 Abro, cierro, vamos Trabajo de hombro, atrás 1, 2, 2, 3 Va, 3, 2 4, 3, vamos 1, 2, 3, va 1, 2, 3, va 1, 2, 3, va 1, 2, 3, hombros Muy bien, eso es Ahí terminamos de calentar Vamos a dar inicio a la secuencia que vamos a trabajar el día de hoy Vamos con lo siguiente Vamos a iniciar con el pasito Susi Q Vamos a cruzar por delante Pierna izquierda 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Por delante Contándolo por pie cuatro veces 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿Listo? Susi Q Bueno, ahora vamos a ver un paso nuevo que se llama gancho Gancho ¿Listo? Que es como Susi Q Sino que lo hacemos un poquito más grande ¿Cuál es la diferencia? Vamos a marcarlo acá Gancho Vamos a este mismo cruce 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6, 7 Gancho Voy a girar un poquito más mi cuerpo 1, 2 y 3 Cambiando a un cuarto de giro ¿Ok? Va 1, 2, 3 Y ahí cambio 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 ¿Ok? Vamos Dos conteos de Susi Q Dos de gancho Y 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6 Cambio 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 ¿Ok? Vamos ahora Hacerlo Y vamos a unir Línea Después del gancho Que es izquierda Adelante Vuelvo al puesto Derecha atrás Y 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Bien Vamos los tres pasos 7 8 Y 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6 Gancho 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6 Línea Adelante 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Básico Caleño Cruzamos 1 5, 6, 7 1 5, 6, 7 Todo de a dos conteos Conteo es por el 1, 2, 3 5, 6, 7 Listo Si nos guiamos mejor por pie Lo contamos por pie Serían cuatro veces Listo Entonces vamos con esos cuatro pasos Susi Q Gancho Línea Y básico caleño Listo Termina el básico caleño Volvemos al primero Que es Susi Q Ok Vamos a hacerlo con música Ok Susi Q 1, 2, 3 Va 1, 2, 3 4 Gancho 1, 2, 3 4 Línea 1 Básico caleño 1, 2, 3 4 Susi Q 1, 2, 3 4 Gancho 2, 3 4 Y línea Caleño 1, 5, 6 1, 5 Susi Q 1, 2, 3 4 Gancho 2, 3 1, 2, 4 1, 2 2 Susi Q 1, 2 3 4 Gancho 2 3 4 Y 2 Caleño 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y 1 Caleño 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5 Susi Q 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 Se aspeña 2, 3 6 Vamos 2, 3 4 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 10 9 10 11 13 14 14 15 15 Vamos 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 1 De aquella coro y el dueno soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Muy bien Eso es Muy bien Quitamos la música un momentito Vamos Eso es Bien chicos Espero que vayamos muy bien Hasta ahí Entonces los 4 pasitos Vamos a practicar lo siguiente Con nuestro paso de línea Estamos Adelante 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Vamos a hacer giro hacia afuera Pierna izquierda Pierna izquierda Adelante ¿Qué hacemos? Hacia el lado de mi hombro izquierdo Vamos a cambiar de frente Con la misma izquierda Regreso ¿Ok? Entonces 1, 2, 3 Cambio el frente Ahora Me apoyo Saco derecha adelante Y termino el movimiento Llego al puesto Una vez más Adelante Cambio de frente Y derecha Vuelvo al puesto Una vez más 1, 2, 3 5, 6, 7 Vamos a hacerlo en la segunda línea En la primera Normal En la segunda Giro hacia afuera ¿Ok? Vamos con la línea 1, 2, 3 5, 6, 7 Giro 1, 2, 3 5, 6, 7 Y básico caleño Lo conectamos ahí ¿Ok? Una vez más 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Básico caleño 5 ¿Ok? Muy bien Lo vamos sacando A medida que vamos Trabajando Mejor los pasos Que nos vaya fluyendo más Vamos relajando Nuestro cuerpo Ir soltando más Los movimientos Para que Trabajemos más ¿Listo? ¿Ok? Vamos Vamos con música Lo unimos Eso es Susi Q 1, 2, 3 Va Línea Giro afuera Caleño Otra vez Me fui Línea Giro afuera Caleño Dos y Q 1 Va Gancho Que la campana El aceite Ya está Sonando Repíteme Una vez Tiro Que la campana El aceite Ya está Sonando Muchacho Porque te apuras Tienes que sacar La cuenta Porque hay muchos Que se apuran Y casi Que se revientan Y yo Vanga Y yo Vanga Chalalala Que la campana El aceite Ya está Sonando Eso Cuando se forma La rumba Siempre llego De primero Y me gusta Bailarla Sabroso Porque soy Buen Candule Y yo Vanga Repítelo Que la campana El aceite Ya está Sonando Escucha Ey Ven para que lo Bailes Mi nena Ven para que lo Puedas gozar Y baila Bonito Y sabroso Que está Prendido El solar Yo Ando Repítelo Y yo Ando Que la campana El aceite Ya está Sonando Dos Un, dos Cancho Y yo Quisiera Saber Quien es El dueño De la Dichosa Campana Tiro Ey Cancho Suelto Hombre Que tu Campana Ya no suena Ay tu Campana No suena Campanero Te estoy Llamando Para que baile La ropa entera Que suena La campana Tu manera Que yo La quiero Escuchar Vamos a ver Campanero Campanero Te estoy Llamando Campanero Ay Campanero No me responde Será que se ha Cambiado El nombre O se Mundo El solar Ey Campanero Tiro Vamos Tiro F Muy bien, eso es. Espero que hagamos súper bien, lo estemos disfrutando, ¿ok? Listo. Vamos a hacer un conteo de cómo vamos y vamos avanzando poco a poco, ¿ok? Vamos. Susi Q, 7, 8 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, Línea, 1, 5, giro afuera, 1. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ok. Vamos a practicar ahora un momento un paso llamado medio padeuré, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar cruzando por delante. cruzo, abro, abro y hago pique, ¿ok? Un pique cerradito. Vamos ahora con la otra pierna. Cruzo, abro, pique. Cruzo, abro, pique. Cruzo, abro, pique. ¿Ok? Un, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y va. 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, va. Pique, va, pique. ¿Ok? Vamos a unirlo con el básico caleño. Los dos conteos y vamos dos conteos de medio padeuré. Entonces, vamos, caleño. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, vamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Ok? Importante desplazarlo. Cruzo, abro y pique. Normal, no se requiere que sea mucho cruce, separar bastante, sino crucecito, desparazo, pique. 1, 2 y pique. 1, 2, pique. 1, 2, pique. ¿Ok? Vamos, vamos a hacer este pasito un momento con música y luego lo unimos con la rutina. ¿Ok? ¿Listo? Vamos con la música. Importante. Para hacer cada paso, sentir la música. ¿Ok? No te equivoques. Va. Esto es calibre. Medio padeuré. Ves, dos, dos, tres, va. 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 Eso. Va. Lucas. Va. Va. Fa.. 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 Fa... Fa.. Fa.. Le gusta tocar los cueros con inspiración Eso es. Vamos. Con swing. Eso es. Y ahora... vamos a unirla con toda la rutina ok, vamos 7 y 1, 2 3 dale línea giro al niño vamos 1, 2 3 1 línea 1, eso giro y dale 1, 2 3 4 vamos 1, 2 3 gancho línea giro vale, yo vamos pa 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 y oye charupi oye charupi vamos 1, 2, 3 1, 2, 3 guía giro cariño ruto 2, 2, 3 háblame 2, 3 2, 3 2, 4 gancho gancho 1, 2, 3 dieguito línea giro afuera eso brazo va 5, 6 1, 2 5, 6 va tiro vamos vamos charnupi rupi rumba calle jena de la buena en la que te gusta a ti carrupirupi no te va tocando los cueros que el guaguanco por ahí charnupi 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 tira charnupi 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 tira cadeno vamos vamos cancho gancho giro va 1, 2, 3 no te equivoques calibre nitro moranga te lo digo otra vez por si no lo sabías super muy bien espero que vayamos super bien con la música estemos disfrutando disfrutando ok bueno ahí ponemos salsita algunas conocidas unas no tanto intención es que pues escuchemos algo diferente también y conocer un poquito más de la salsa ok listo muy bien vamos a practicar un pasito nuevo se llama pico cha ok vamos a hacer lo siguiente vamos a iniciar primero con pique hacia afuera parecido tal cual como cuando hacemos el paso pico de garza que es pique pique entonces hacemos lo mismo uno dos afuera adentro mis adoptores van juntos ok uno dos listo para hacer ese movimiento se trabaja con la cadera rotamos la cadera es importante para que nos salga más fácil si lo hago solamente con pie me puedo enredar confundir y no podríamos tener la misma facilidad entonces vamos uno afuera dos adentro de ahí vamos a elevar arriba el pie talón arriba tres ok tercer movimiento uno dos y tres arriba ok una vez más un dos tres después de haber elevado el talón normal me apoyo y vamos a hacer dos piques lo fusionamos con dos piques pique pique ok una vez más uno dos y tres apoyo cinco seis siete uno más siete ocho un dos tres cinco seis siete dos piques después de haber hecho el pique final normal vamos ahora con la pierna contraria lo mismo uno dos tres me apoyo el pie contrario pica cinco seis siete y otra vez pique pique arriba pique pique y un dos tres cinco seis siete uno dos tres cinco seis siete un dos tres cinco seis siete voy a mostrarlo acá una vez más siete ocho un dos tres cinco seis siete un dos tres cinco seis siete pique pique arriba vamos 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 un poquitico más rápido vamos este paso pues según la canción puede verse muy rápido o para que nos lo hagamos cómodamente lo debemos hacer un poquito lento ok entonces vamos a hacerlo un poquito más rápido a ver 7 8 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 ok vamos a practicar este paso solo un poquito con música para irlo soltando vale listo vamos siguiente canción apenitas esto es vamos esta canción suavecita se nos presta bastante para irlo practicando ok 1 2 3 5 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 7 1 2 3 5 5 5 5 6 7 y 7 1 2 3 5 5 6 7 7 8 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 10 a mí me gusta el chivo con vino oye pescado un jugo de limón 1, 2, 3, pa, 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 vamos, vamos trabajando con la cadera, 1, 2, 3, pa, pa, Eso es. Dos, tres. Va. Va. Postura. Todo el tiempo. Va. Un, dos, tres. Cinco, tres, siete, uno. Y una pichuelita bien guisa. Y una guacatón como un melón. Voy a moción de espaldas. Uno, dos, tres. Va. Y una pichuelita bien guisa. Y después que le pongan salsa. Le pongan salsa. Le pongan salsa pa mojar, pa mojar. Que le pongan salsa. Señora, yo quiero que le pongan salsa. Le pongan salsa. Le pongan salsa pa mojar, pa mojar. Le pongan salsa. Le pongan salsa. Vamos, 1, 2, 3, pa, pa, 1, 2, 3, 5, 6, 7, cadera, buena cadera para saltar, pa, pa, pa. Muy bien, eso es, espero que haya fluido bien el paso, recordemos picocha, ok. Es un pasito que nos ayuda mucho a trabajar la estabilidad, nos obliga a trabajar con la cadera para que fluyamos más, entonces nos hace soltar bastante. Estos pasitos nos ayudan a que al momento de trabajarlos bien e irlos sacando, los demás pasos, los básicos principales o otros pasos como tal, se me van a facilitar. ¿Listo? Por este tipo de pasos que nos obligan a estar bien derechitos, estables, mantener una posición, hasta mis brazos estables. Si no los tuviera estables es más difícil porque pues como voy a mantener bien ejecutado el paso como tal, ok. Entonces es importante. Vamos a hacer un conteo uniendo este paso con los demás, ¿vale? Entonces este iría después de medio padeure, ¿vale? Entonces vamos a hacer medio padeure, dos picochas y ahí volvemos a empezar todo, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo desde medio padeure y unimos con toda la secuencia otra vez. Entonces sería, un, dos, tres, cinco, seis, siete, un, dos, tres, cinco, seis, siete, picocha, un, dos, tres, pique, pique, un, dos, tres, pique, pique y arranco, ¿ok? O sea, sería uno con cada pie porque cada uno dura un conteo entero, tres, cinco, seis, siete. Y volvemos a arrancar todo, susiquiu, gancho, línea, giro, caleño, medio padeure. Y picocha, ¿ok? Vamos a hacerlo con música. Vamos soltándolo poco a poco y vamos. Con toda la, chicos. Vamos. Un, dos, tres, pique. Va. Línea. Y, uno, dos, tres, medio padeure. Y, uno, dos, tres, vamos, cinco, ya, pa, pa, pica, pica, pa, pa, pica. Susiquiu, uno, dos, tres, gancho, dos, tres, cuatro y, niña. Y, uno, dos, tres, cinco, ya, pa, pica. Giro. Galeño. Y, picocha. Y, dos, tres, dos, tres, dos. Y, dos, tres, 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 tres ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¡Via! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos chico-cha, caderas! ¡Eh! ¡Hey! de la calle, toda la gente comenzó a gritar, apártate de la calle, que disco. Bien, eso es. ¿Cómo nos fue con el picocha con todos los demás pasos? Espero que bien, bien estemos disfrutando, soltando nuestro cuerpo, ejercitándonos al mismo tiempo y aprendiendo a bailar. Todo eso va unido con el baile, ¿listo? Entonces, vamos, nos preparamos, vamos para la siguiente canción. A medida que lo vamos logrando, lo vamos avanzando, mi cuerpo se va relajando más y tiene que ir soltando más, ¿ok? ¿Listo? Vamos preparados para la siguiente canción. Vamos. 1, 2, 3, va. 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 Vamos. Vamos. Vamos una vez más. 1, 2, 3, va. Y Línea Vamos Y No sé qué, vamos Gancho Línea Tiro afuera Caleño Medio padebre Picocha Vamos Suzy cue Fue Y Caleño Tiro Jaleño Y Va Y Gato Giro Si ya Muy bien Excelente Espero lo hayan disfrutado chicos Muy bien, muy bien Cómo nos terminó de ir Bueno, cada uno de nuestros pasos Tiene sus diferentes Características Trabaja algo específico Entonces Cada uno de ellos nos va a aportar bastante Entonces En caso de tal alguno de los pasos Siento un poquito que me falta Simplemente Lo repaso Lo hago en momentos libres Y así lo voy trabajando un poco más Para irlo soltando Muy bien Eso es chicos Vamos a finalizar con un pequeño estiramiento Y Nos vamos Vamos Talón al frente Estirado Flexión o pierna contraria Y vamos abajo Eso es Sostenemos Cambiamos Contraria Contraria Muy bien Vamos a separar un poco Vamos abajo Mano a los tobillos Vamos ahora Piernas a lo ancho de mis hombros Rotamos el tronco Cambio dirección Ahora Llevamos al pecho Brazo Cambiamos Ahora arriba Codo arriba Llevamos hacia adentro Sostenemos Sostenemos Cambio Arriba Arriba Muy bien Excelente Comunidad de vecinos y amigos Espero hayan disfrutado la clase Lo hayan gozado Bien Muchas gracias por participar Gracias a la UIS por estos espacios Que nos brindan a nosotros Bueno Los esperamos en la próxima clase Bendiciones para todos Y Que estén muy bien Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil